Presentamos ahora las últimas actividades realizadas en el Club Regatas Corrientes. ¡Hola amigos y amigos! Aquí estamos en directo desde el Club de Regatas Corrientes con todos los chicos de la Colonia. Los invitamos todos los días a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas la Colonia de Vacaciones del Club de Regatas Corrientes. ¡Informes y más diversión todos los días a disfrutar en el verano! ¡Los esperamos a todos en el Club de Regatas! ¡Aplausos para el profe! ¡Aplausos! Primera fecha del circuito bollado del Club de Regatas Corrientes de Aguas Abiertas estamos con la 2 y con la 3 de la categoría damas una competencia muy importante para usted iniciando la temporada de Aguas Abiertas. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo viviste esta primera etapa? ¿Cómo te sentiste en el agua en el río? Bien, aunque no nado como otros años, con la misma intensidad bien, sí. ¿Y vos María José? Sí, importante y yo creo que mejoró un poco. Este año le metí con ficha más acá. ¿Cómo hacen ustedes para entrenar, para estar preparadas sabiendo que el circuito sigue en enero y vienen las fiestas, vienen un montón de reuniones entre amigos? ¿Cómo se hace? No, a veces hay que dejar un poco de lado y hacer lo que más te gusta y meterle ficha. Se hace difícil a veces, difícil porque uno quiere ir a todos lados, estar con todos los amigos pero también sabe que tiene responsabilidades. Y bueno, después de seguir nadando en pileta, ¿no? Que es el fuerte de ustedes. Sí, sí, sí. ¿Cómo van ahí volviendo? En pileta no sé todavía, pero en río sí porque me gusta mucho el río. Entonces, pero en pileta todavía no sé. Bueno, muchas gracias chicas y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.